Nosotros que recibimos información el viernes por la noche de que habría una persona dando vuelta o en esa zona, ¿no? Así que esa misma noche la brigada rural a cargo del oficial Paz se traslada hacia la zona de Balcheta, paraje de Chipoquil. Y al otro día, en hora de la mañana, es ubicado esta persona, un biólogo alemán, la verdad muy reconocido mundialmente, con unas piezas en su poder, ¿no? En el sector del área natural protegida. Andaba con unos pescados, llamaba la mojarrita plateada. Para que se entienda, no es la mojarrita desnuda, que es la que está protegida, ¿no? Pero el solo hecho de tomar estos peces desde un área protegida implica que está velando una ley de fauna y una ley del área protegida, ¿no? Consecuentemente, se le dio intervención a la fiscalía de turno, la doctora Coy, quien dispuso medidas con respecto a esta situación, donde le dijo al oficial, bueno, es un criterio de oportunidad, donde el señor hizo una donación de 500 pesos a un hospital de allá, en resacimiento de esta situación, ¿no? Y posteriormente, y aparte, ¿no? También, consecuentemente, el medio ambiente le hizo una infracción por esta falta cometida de sacar los peces ahí, ¿no? Si viene un biólogo, o en caso de él tener que hacer un estudio o tomar fotografías respecto a un área protegida, lo puede hacer, pero tiene que tener la autorización de provincia, ¿no? De medio ambiente. De todas maneras, esta contravención se pudo sospechar en el hecho, pero queda una causa abierta, me imagino, ¿no? Y la causa penal está, ya sería como que ya arreglado con este criterio de oportunidad que le dio la fiscal, ¿no? El hombre accedió a entregar estos peces, devolverlos otra vez ahí al lugar donde estaban, y lo que sigue, aparte, la consecuencia de la infracción que le pueda labrar el medio ambiente, ¿no? Que puede ser una multa económica, ¿no? Así que, más que nada, felicitar a la Brigada Rua, porque no es que fue sencillo encontrar una persona en toda zona de campo y encontrarla, ¿no? Palió la perpicacia del personal y, bueno, el seguimiento y la tenacidad de encontrar a esta persona en el medio de la nada con estos peces, ¿no? Es muy poco común este tipo de hechos, ¿no? Que él no está informando, comisario, en la zona. Sí, es común y ha tomado mucha trascendencia a nivel provincial y hasta nacional, le diría, porque esta persona es una eminencia, es un biólogo alemán muy conocido, da conferencias a nivel internacional, sin ir más lejos tenía, a posteriori de eso, tenía una conferencia, creo que en Buenos Aires, y, bueno, hubo por ahí algunos resquimores que este señor tuvo unos entredichos con la gente del medio ambiente que estaban realizando un procedimiento y así que seguramente van a resultar como agravante a la hora de labrar la infracción, ¿no? No quería entender la situación que se le explicaba a través de la gente de Fauna, que le explicaba las infracciones que él había cometido y no haciendo caso omiso a eso. De todas maneras, la persona hizo un aporte en cuanto a lo que se hacía un acuerdo con la fiscal. Claro, hizo ese aporte de 500 pesos en un hospital, que esas actas fueron todas a cargo, labradas todas por el oficial Paz de la brigada rural de esta situación para después transparentarla y la tuvimos que enviar a la fiscalía, ¿no? Bien, esto es lo que va dejando en la zona de Balcheta. ¿Cómo ha sido también el fin de semana, ya con el trabajo en sí de la brigada rural, cuando ha terminado un poco la temporada? ¿Cómo se viene trabajando? No, la brigada rural sigue con las actividades que venía trabajando. Estamos trabajando también conjuntamente con la gente de tránsito, con la gente de sección Canes, en procedimientos en lo que es en los accesos y zona rural de acá, de San Antonio, ¿no? Bien, otro hecho puntual, lo llevo en la jornada de ayer, un accidente de tránsito entre la rotonda Carlos Soria y el puente, que le decimos otro, del ferrocarril allí, en inmediación al ingreso de San Antonio. Sí, bueno, el día de ayer tuvimos una cangú que venía manejando una mujer, por razones que se tratan de establecer, perdió el control y esto produjo que volcara y, bueno, su acompañante, que era una persona de sexo masculino, mayor de edad, perdió la vida, ¿no?, falleció. Bueno, y la señora fue trasladada al nosocomio acá local. Estas personas son... ¿Se encontraban ocasionalmente de vacaciones por la zona de San Antonio? ¿Las rutas transitaban ocasionalmente en la avenida que son San Antonio? ¿O son gente de la zona? La señora creo que sí que estaba, creo que estaba paseando acá en la zona y el hombre es, creo que es un operario de esta gente que está trabajando acá en la empresa donde están sacando el plomo, ¿no? Ajá. De todas maneras, no se puede sacar todavía datos filatorios. ¿Ya tiene esta persona fallecida, comisario? Sí, la persona fue identificada ayer en horas de la tarde, a horas 18, 19 horas. Se logró caminar a establecer la identificación de esta persona, la persona oriunda de Córdoba, donde tendría sus familiares directos. En consecuencia, avisaron a la doctora Coy, la fiscal de turno, y bueno, dispuso una serie de medidas respecto a posterior entrega del cuerpo para su inhumación, ¿no? Bien. ¿Esto fue producto de un accidente? ¿No había otro vehículo involucrado? ¿O sigue la investigación? No, no, esto fue producto de un vuelco. Se trata de establecer a ver qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, la doctora misma se presentó en el lugar, tuvo una entrevista también con la señora que conducía el vehículo, y bueno, trabajó criminalística, y después se va a tratar de establecer, a ver fehacientemente qué fue lo que sucedió, qué hizo que perdiera el control del vehículo y volcaran, ¿no? Bien. Comisario, consultarle también nuevamente la gente del puerto. Usted debía mantener una reunión y nuevamente la semana que cerró surge la inquietud de falta de seguridad. ¿Se acercó nuevamente para charlar con estos vecinos? ¿Qué ha suscitado? No, falta de seguridad no hay. O sea, la seguridad está. Nosotros hemos reforzado, esta es una reunión que tuvimos hace 10, 15 días con los vecinos. Hemos reforzado con gente acá de la brigada rural que nos está dando una mano en el horario nocturno a través de determinado operativo que se han implementado con el mismo personal de la comisaría del puerto. Es más, no hemos tenido hechos delictivos últimamente, ¿no? Sí han venido personas de afuera, una persona que fue demorada por evasión de antecedentes. ¿Esta persona tiene antecedentes que lleva a que la gente por ahí tenga suficacia? Una persona tiene antecedentes cuando fue condenada. La Constitución dice que si no podemos presumir o juzgar a una persona por cada cometido en hechos sin ir a juicios previos. Eso lo dice la Constitución Nacional. Y nosotros, antes de hacer un procedimiento, tenemos que tener en cuenta esos derechos de las personas, que no lo digo yo, ni el juez, ni el fiscal, ni nada. Por ahí la gente se molesta con nosotros, con los jueces, con los fiscales, pero nosotros trabajamos sobre determinados estamentos legales que no podemos avasallar los derechos de determinadas personas. No obstante ello, esta persona fue detenida por evasión antecedente, tiene causas abiertas, pero no tiene captura ni registro ni averiguación del paradero. En consecuencia, sí, el personal lo tiene visto porque resalta porque son dos o tres lugareños que no son de ahí, que son de otra localidad. Pero hasta ahora no han cometido hechos, están trabajando, se corroboró que están trabajando, han alquilado, una persona ahí de oriunda del puerto les ha alquilado, así que eso es lo que tenemos sobre esta gente, ¿no? Por ahí la gente, los vecinos querían que se los saquen, eso nosotros no lo podemos hacer, ni nosotros ni nadie puede sacar a una persona de un pueblo para que se vaya a vivir a otro, ¿no? Comisario, ¿cómo se viene trabajando ya el trabajo de prevención en la zona cuando terminó prácticamente la temporada de verano? Bueno, nosotros por ahora estamos, digamos, un poco más tranquilos, si bien hemos notado una disminución considerable, lo que era todo el refuerzo que nos viene a nosotros en la época estival, ¿no? Así que, de todas maneras, estamos trabajando con, como le decía, con CANES, con Brigada Rural y el Cuerpo de Seguridad Vial, que son lo que son a los accesos y en los controles urbanos, acá en lo que es la zona de San Antonio. San Antonio también, el otro día estuvimos llegando con el jefe de tránsito del municipio para coordinar determinadas tareas para realizar ahora los fines de semana que ha disminuido el trabajo en las grutas, ¿no? Porque ellos también están con el personal limitado y, bueno, se van a trabajar con el tema de las alcoholemias, así que con controles vehiculares que, para a su vez llamar a la reflexión a los vecinos de estas recomendaciones de no tomar, ¿no?, de si van a conducir. Gracias.